DJ Vampiro, Iztapalapa, México Quiero que regreses, la cruda es moral La pago con creces, te irá mejor el sin mí Hazme un favor, no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro a un hombre bueno No es por exagerar Siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu vida Eres mejor sin ventas Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Eres, y son mujeres Yo no soy, el hombre que tú piensas Yo no soy Eres, y no vuelvas Se irá mejor sin mí Yo no soy ese hombre que tú piensas Aléjate de mí, cógeme que voy a ser fray, el DJ Vampiro. De Venezuela. Salsa es lo que traigo. Levanta la que yo. Yo te pido que me olvides, tú dices que no es así. Te has pasado los momentos más hermosos de tu vida junto a mí. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Aunque paso la vida pensando, paso la noche soñando estar con tu atriz. Enrique Nieto, DJ Vampiro. Te irá mejor sin mí. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Yo no te puedo engañar, yo siempre he sido ajeno. Gracias.